...titulares, estas informaciones principales de esta jornada. En primer lugar, vamos a ir con Dominique Betancourt, que tiene los detalles de esta interpretación o nuevo instructivo del CERVEL respecto al refichaje. Sigue corriendo el plazo para que los partidos puedan refichar a sus militantes, pero hay problemas y apareció el mea culpa de los legisladores frente a esta ley. Revisemos entonces en detalle lo que ocurrió el día de hoy. ¿Cómo estás, Dominique? ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Claro, porque lo que deben cumplir los partidos políticos es básicamente lo que ellos mismos votaron en la ley de fortalecimiento a la democracia y que el CERVEL está haciendo cumplir. Este comunicado que fue difundido ayer por la tarde no es más que lo que ya conocen los propios partidos políticos. Es decir, que al 16 de abril de 2017 deben tener 18.000 firmas para poder constituirse como tal y deben estar constituidos también en 8 regiones continuas o 3 regiones discontinuas, con el equivalente al 0,25% de las últimas elecciones de diputados. Los plazos es lo que ha complicado mayormente a los partidos políticos. No es ningún secreto que hay varios que todavía no tienen ni siquiera la mitad de lo que se necesita para poder ser constituidos como tal. Hay bastante preocupación porque también en este comunicado se dice algo que también se sabía, y es que los partidos que no logren cumplir con los requisitos serán disueltos. De hecho, esta preocupación ya habría sido manifestada a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, porque hay varios partidos que, sinceramente, sostienen que muy difícilmente van a poder lograr los requisitos que se ha impuesto por parte del CERVEL a través de la Ley de Fortalecimiento a la Democracia. De hecho, este viernes hemos podido ver cómo varios partidos políticos han estado en terreno tratando de continuar con el refichaje. Uno de ellos es la UDI del oficialismo. Ellos dicen que están bastante conformes con lo que han logrado hasta la fecha. Dicen que probablemente van a cumplir con la meta que se ha establecido, que van bastante bien con el refichaje. De hecho, de Chile vamos, RN y la UDI irían bastante bien con la cantidad de firmas, al menos que se requieren por parte del CERVEL. Pasemos a escuchar lo que dijo esta mañana la presidenta de la UDI. Nosotros ya tenemos las firmas para inscribir a lo menos tres regiones continuas. Tenemos, además, también las firmas necesarias para inscribir otras regiones a nivel nacional. Estamos trabajando fuerte en aquellas regiones donde todavía nos falta, pero esperamos poder cumplirlo y poder, no solo poder llevar candidato presidencial, sino que, además, poder llevar candidatos parlamentarios en todas las regiones y candidatos con en todas las regiones de Chile. ¿Usted apoyaría que se llevara por eso una ley corta para ayudar a aquellos partidos que no lo logren? Yo creo que no es lo óptimo. Sin embargo, a mí me parece que todos los partidos tienen que hacer el esfuerzo por tratar de reficharse en los tiempos acordados. Pero también creo que esta campaña de los partidos más pequeños que deben tratar de sacar por la ventana a los partidos grandes me parece que no corresponde. La polémica por el refichaje no es ninguna novedad, Iván. De hecho, hace algún tiempo también se hablaba de la opción de una ley corta para conseguir que los partidos puedan continuar como tal porque se ve difícil que puedan lograrlo al menos dentro de los plazos, pero hace algún tiempo era algo que se rechazaba tajantemente. Al parecer ahora ya no estarían tan cerrados a esa opción considerando justamente el bajo porcentaje de refichaje que tienen algunos partidos. La democracia cristiana iría bastante bien de acuerdo a lo que han manifestado desde la propia falange. Se refirió a este tema el senador Ignacio Walker. Contrario a lo que pasa con el PPD, donde al parecer todavía no tendrían ni la mitad de lo que se requiere. Pasemos a escuchar al senador Walker y también al diputado Ramón Farías. Este cambio de normativa o de una aclaración un poco tardía de una normativa que hace el servicio electoral puede complicar a varios partidos porque evidentemente los partidos, como lo que se decía hasta ahora, era que si se legalizaban en tres regiones contiguas, mantenían la legalidad y tenían hasta el mes de agosto para completar las regiones que les faltaran. Si cumplían con ocho regiones discontinuas, ya quedaban como partido nacional. Pero ahora lo que exige el servicio electoral es que para poder inscribir candidato presidencial tienen que estar inscritos, se han legalizado en las 15 regiones del país. Y eso no es tan fácil, porque las regiones extremas están resultando muy difíciles. Porque cada partido tiene que juntar 500 adherentes y hay como 20 partidos pidiendo lo mismo. Nosotros aprobamos una legislación que es muy clara. O sea, si los partidos no somos capaces de reunir 18.000 firmas, ahí tenemos un problema serio. ¿Qué es 0,25? La norma general es 0,5. Es el doble. 33.000 y tanto. No me equivoqué. Con elecciones parlamentarias, por ejemplo, Iván, si un partido no logra el mínimo de firmas en una región al 16 de abril de este año, no podrá presentar candidatos parlamentarios ni tampoco a consejeros regionales. Queda entonces por ver. Este es un tema que de seguro va a continuar dando que hablar a medida que, sobre todo, se acerquen los plazos y se vea ya más o menos transparentando la situación cuáles son las verdaderas cifras. Porque al menos los partidos políticos dicen que hay diferencia respecto a lo que maneja el CERVEL. El CERVEL, a partir del 8 de marzo, ya va a publicar en su sitio web cuáles son los porcentajes oficiales. Y ahí entonces vamos a ver cuál es la realidad de los partidos políticos. Es cierto que está un poco atrasado, pero tampoco estamos en la UTI, como se ha señalado por algunos medios. Por otro lado, no somos el único partido que está complicado. También radicales, comunistas, etcétera, digamos la misma UDI. Es tan complejo, o sea, no se ha llegado todavía a la meta. Cualquier partido que no logre reficharse va a quedar fuera de la elección. Lo cual a mí me parece complicado. Si el PPD, por ejemplo, o cualquier otro partido no logra llegar al refichaje, significa que si tienen en el caso de nosotros un candidato presidencial o precandidato de la nueva mayoría, por ejemplo, no podría inscribirse. Ahí estaba entonces el detalle, las reacciones de los partidos políticos a este comunicado que ha sido difundido por parte del Servicio Electoral. Ellos siguen insistiendo que solamente es un recordatorio respecto a los requisitos y los plazos que debe cumplir cada uno de los partidos políticos y que no hay ninguna novedad y tampoco ninguna variación respecto a lo que ya conoce las colectividades como tales, Iván. Muy bien, Dominique. Está complicado el panorama para los partidos por el tema del refichaje. Ahora con este nuevo instructivo del CERVEL que les pide a un más militante si es que no cumplen con esta primera meta. Gracias, Dominique. Vamos a seguir avanzando nosotros a otro.